Motoreando la fe, sobre dos ruedas iré, y con tu palabra, Señor, tanquearé. Reflexión diaria del Evangelio, con el Padre Uriel Rojas Zapata, motero de la fe. Muy buenos días, querida familia motera, hermanos biker, hermanos moteros de la fe. Meditamos en este domingo, el Evangelio de San Marcos 8, 27, 35. Aquí en la versión de Marcos, vemos la pregunta del Señor a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero luego le pregunta a ellos, ¿Ustedes quién dicen que soy yo? El Señor espera seguramente una respuesta distinta de los discípulos en relación a la respuesta común del pueblo. Porque ellos están en contacto con Él, deben conocerlo. Y Jesús espera de ellos seguramente una respuesta más profunda. Pedro, encabezando, tomando la vocería de los discípulos, dice, Tú eres el Mesías. Aquí en Marcos no vemos lo que vemos en Mateo, que sigue el diálogo de Jesús, dándole la autoridad sobre la iglesia, etc. No, aquí simplemente dice que Jesús le manifiesta que Él como Mesías debe padecer, debe morir y va a entregar la vida. Esto a Pedro no le gusta y lo lleva aparte para reprenderlo. Y le dice, esto no puede pasar. Aquí en la versión de Marcos, Jesús, mirando a los discípulos, reprende a Pedro y le dice, ponte detrás de mí Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios. Una vez más, tenemos que recalcar que en Pedro estamos reflejados, usted y yo, cuando queremos un cristianismo sin sufrimiento. Entonces, queremos vidas matrimoniales perfectas, no existen, como dice el Papa. Queremos hijos perfectos, no existen. Queremos un sacerdocio con total facilidad, sin dificultades, sin problemas, no existe. Que el sufrimiento es necesario para madurar en la fe. Muchos ahora estamos sufriendo por el verano y por las calamidades a partir de los incendios. Y uno puede decirse, ¿y dónde está el Señor? Esas son cosas que surgen a raíz de los propios males que nosotros generamos. Y son oportunidades para probarnos en la fe. Y el sufrimiento es pasajero. Esa es la esperanza de la persona de fe. Aunque tengamos que sufrir, vendrá algo mucho más grande. No desistamos en la fe y pidamos al Señor que nos enseña a vivir el sufrimiento con amor. Que nos bendiga en este su día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir este mensaje con sus contactos. Amén.